No estoy bien. Es mi mejor amigo. Querido, todo ha cambiado tanto. Siento que nada volverá a ser como antes. Lo sé. Estás decepcionada porque dejé a tu hermano ahí, ¿verdad? ¿Estás enojada? Claro que no. Anur, tengo miedo de perder al abuelo y de que Mehmet no pueda verlo antes, de que mi hermano pase años en la cárcel, de lo que va a pasar. Tengo miedo. ¡Él! ¡Es ese tipo! ¡Era uno de ellos! ¡Él fue quien disparó a Aida y a Aida! ¿Deña Chau está segura, verdad? Por supuesto que sí. Nunca podría olvidarme de sus caras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!